Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo. Esta vez te contaré cómo cambiar la fecha y hora de whatsapp en android e ios si está incorrecta. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Las aplicaciones de mensajería instantánea han sido de gran utilidad para las personas, por ello es que sus programadores siempre están en busca de mejoras para adaptarse a las necesidades de sus usuarios. Una de las preferidas de muchos es whatsapp, a través de esta no sólo es posible enviar y recibir mensajes de texto al instante sino también vídeos, imágenes, fotografías y GIS. Además te permite realizar llamadas y videollamadas para que la comunicación sea mucho mejor. Sin embargo esta aplicación puede desconfigurarse si la hora y fecha del dispositivo son incorrectas, esto incluso puede impedir que whatsapp se puede ejecutar evitándote acceder a tu cuenta. Cuando esto sucede en el momento en que abres la aplicación aparece una notificación de que dichos datos están incorrectos y debes configurarlos para poder seguir disfrutando de los servicios que te presta. Como puedes ver whatsapp necesita que tanto la fecha como la hora estén correctos para que sus funciones se puedan desarrollar ya que tanto los mensajes como los estados que envías y publicas incluyen estos datos. Para que puedas realizar estos ajustes debes seguir algunos pasos pero dependerá del sistema operativo que utilice tu móvil. En el caso del sistema Android debes hacer este procedimiento de forma manual. Para ello entrarás a la configuración de tu smartphone. Una vez dentro vas a seleccionar la opción de ajustes adicionales. Ahora tendrás que desactivar la opción de fecha y hora proporcionada por la red y zona horaria automática. Esta acción hará que se active la sección de cambio de la fecha y hora. En ambos casos vas a colocar la correcta y posteriormente vas a aceptar los cambios y una vez que ingreses al whatsapp notarás que puedes usarla como normalmente lo haces. Si realizas estos pasos y aún no se resuelve el problema en la aplicación es posible que el error lo tenga whatsapp. De ser así lo más recomendable es que lo desinstales y lo instales de nuevo. Si por el contrario el sistema operativo de tu dispositivo es iOS el procedimiento que hará será muy parecido al anterior. Tendrás que hacerlo de forma manual ingresando los ajustes del teléfono. Aquí vas a seleccionar la opción que dice general. A continuación desactivarás la sección de zona horaria automática e ingresa la hora y fecha correcta. Ahora sólo tendrás que dirigirte nuevamente a tu cuenta de whatsapp para verificar que el procedimiento se ha realizado con éxito. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Adiós.